Juntos todos con acción de gracias, orando por tu vida Sandra, por Sebastián, por tu mamá, por tus hermanos, por tus sobrinos, por toda tu familia. Clamamos, damos gracias al Eterno, al Creador de los Hilos y la Tierra por una visitación sobrenatural en tu casa, en tu economía, en tu hijo. En tu vida, en tu salud. Respuestas del Eterno a tu vida Sandra. Es tiempo de respuestas, es tiempo de ver su gloria, es tiempo de ver la manifestación de su poder, de su amor, de su gracia, de su sabiduría en la vida tuya. Tus hermanos bendecidos con toda paz y gozo. En la vida, en el corazón de tus hermanos, hay amor. Se manifiesta la vida, se manifiesta la sabiduría que viene de Yahweh, nuestro Elohim, a la vida de cada uno de tus hermanos. Tus hermanos toman decisiones correctas, tus hermanos son asertivos en sus actividades profesionales, les va bien. A ti Sandra te va bien, te va bien. Tu economía es bendecida en continua multiplicación. Damos gracias por tu casa nueva, tu casa propia. Damos gracias por tu salud. Damos gracias por tu completa sanidad. Damos gracias porque el Eterno está siendo glorificado en la vida de Sebastián, en tu vida, en tu economía, en tu casa. Damos gracias por la salud de tu mamá. Bendecimos la vida de tu mamá. La abrazamos en fe, proclamando que tu mamá vive saludable, llena de gozo. Que en la vida, en el corazón de tu mamá, solo hay paz, hay gozo, hay amor, hay fe, hay confianza. En el corazón de tus hermanos hay unidad, genuino amor, genuino respeto, hay honra, hay honor. Sandra, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, que el Espíritu Santo provoque en tu vida y en la vida de toda tu familia, el más grande avivamiento del Espíritu Santo, un avivamiento en su relación con el Padre a través de Yeshua, un avivamiento en su economía, en sus familias, en sus hijos, en sus hijas. Toda tu familia, Sandra, caminando bajo cielos abiertos. Bendecida, Sebastián bendecido. En el corazón de Sebastián hay gozo, hay paz, hay confianza, hay propósito. Bendecida. Bendecida.